El día de la infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. El día de la infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. El día de la infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. El día de la infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. La infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. La infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. La infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color. La infancia, la rosa que enjalara, se vestirá la fiesta con su mejor color.